al trabajo en bici hay costumbra dejar mi carro en el taller cuando salgo a ciclar entonces ahorita nos vamos desde la pista de Seddon Wee hasta mi trabajo en el taller Gravity Biles y para los que no conocen el taller es la ciudad de Quito el barrio Mena 2, medio conocido por acá hoy es domingo hace años cuando yo vivía por acá en el barrio del frente esto era desierto los domingos y ahora sobra gente cada domingo por esta zona ese bus que quiere hacer? está parado ahí, no creo que es ahí, casi se han chocado aquí es la parada de las camionetas donde siempre cogemos los vehículos que nos dejan arriba en la pista esta es la entrada de la Mena vamos a ver, empezamos bienvenidos al barrio Lagatazo, yo vivía antes aquí un lugar muy chévere aunque como digo los domingos no era así, esto era un pueblo desierto los domingos claro que estoy hablando hace unos 14-15 años este señor no conoce la direccional por aquí vemos los dos domingos y ahora lo está viendo o bueno creo que ahora solo uno ahora lo está viendo pues present es la y Buenas tardes vamos a ver si encontramos un espacio por aquí está libre o vamos en contravía, vamos por la veredita el ciclopaseo corre por esa calle pero se acaba a las 2 de la tarde y ya pasa de las 2 de la tarde entonces ya la vía está abierta a los vehículos porque si no es completamente cerrada todos los domingos se supone que es bueno trabajar en los domingos del ciclopaseo al menos a nosotros que tenemos el taller en esta ruta pero la verdad que prefiero salir a rodar ahorita están cerrando ahí están los agentes de tránsito cerrando la ruta un conocido en el taller acá del vecino y así de rápido y sencillo se llega desde la MENA 2 a Gravity Binks eso ha sido todo lo que vamos a demostrar gracias 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 y